Y dice Hay como hay gente pendeja Regada por todos lados Unos ganan panachota Se la tiran de muy bravos Otros por pinches fideos Dicen que nos han matado Andan gatos del gobierno Que piensan que ya la armaron Quisieron bajarme un jale Pero me la persignaron Los ánimos, mis coquellos De pendejos se quedaron Hay pendejos en la tierra Que se creen la gran cagada Los que no saben que vivo Siempre en la carga parada Mientras que el muerto revive Yo ya entregué mi jugada Aquel baboso que piensa Se va a acabar la coca Mientras que el gringo la suerva El mexicano lo aloja Aún no le metemos polvo Y sal de la negra y mota Saludo a México entero Menos los pinches sopones Yo nunca sé que a sus güeyes Les den felicitaciones Los que les dan Son madrizas Borrachos y maricones Borrachos y maricones Aquel que le lleve el saco Que se lo venga a poner Yo si les digo la neta También les doy a esconder La mafia no es pa' pendejos Por siempre lo ha de saber Ay que bonito es Oaxaca Guerrero y Nuevo Laredo También saludo a Durango Donde me pongo bien pedo Mientras preparan mi carga Pa' llevársela a los duelos Si un güey se pone roñoso Yo así le parto a su madre En menos que canto un gallo Lo dejo dañado en sangre Porque como un mexicano No hay ni un perro que me ladre San Jatecas, otro olvido Guanajuato y Michoacán Recojo un chingo de droga Mercancia pa' comercial Donde los gringos la pinten Ahí les voy a brincar Gracias por ver el video